Hola a todos y muchas gracias por asistir a la presentación de Centric, la plataforma de programas CX de Cantar que os servirá para llevar la voz de vuestros clientes dentro de la organización. Soy Ignacio González Bailín, director asociado del departamento de CX dentro de Cantar, empresa líder mundial en datos consultoría Insights. Pero antes de presentaros la plataforma me gustaría por favor contaros un poco nuestro punto de vista en CX. En un mercado altamente competitivo la manera de diferenciarte es tener un posicionamiento único. Este posicionamiento único se debe transmitir tanto en la comunicación como en todos los puntos de contacto e interacción con nuestros clientes. Esto suena muy obvio y seguro que tenéis un posicionamiento claro y unos estándares de comunicación bien definidos. La clave está en cómo el cliente percibe la experiencia que pretendéis dar y si estás acorde con la promesa de marca. Y os digo que la brecha aquí por lo general es grande. Sabemos por estudios que la preferencia de marca se puede duplicar cuando la promesa de marca y experiencia de cliente están alineadas frente a las que no lo están, lo que al final se traduce en negocio. Por tanto CX y marca no pueden ser sí los organizacionales. Cantar cuenta con varias divisiones o dominios como lo llamamos nosotros, siendo marca ICX las dos más importantes y con las que podéis contar para la definición de vuestros programas de voz cliente. Además de otros especialistas en media, innovación, analytics, cualitativo, etcétera, que pueden enriquecer estos programas. Pero volvamos a las experiencias. En mercados maduros donde es difícil diferenciarse, una vez cubierta la necesidad funcional, ahora se está poniendo el foco en lo emocional. Podéis haber resuelto la necesidad de vuestros clientes, pero si no ha sido de la manera que esperaban, igual no repiten. La frase de la diapositiva resume muy bien esta idea. Ese recuerdo, bueno o malo, intenso o débil, es como una etiqueta que se te queda grabada y definirá tus pautas de consumo. En Cantar llevamos tiempo introduciendo el concepto de las emociones en nuestros estudios que nos permite discriminar mucho mejor que con los estudios tradicionales de satisfacción y entender mejor dónde está esa brecha entre la promesa de marca y la experiencia de cliente. Por otro lado, tenemos que pensar que cada interacción con vuestros clientes es una oportunidad de incorporar su punto de vista en la toma de decisiones que tengáis en vuestras empresas. Por eso es muy importante saber cómo, dónde, cuándo y a quién contactar de vuestros clientes. En Cantar contamos con potentes equipos que permiten hacer depuraciones complejas y personalizadas de vuestras bases de datos y también parametrizar cuándo, cuántas veces, por qué medio contactar a vuestros clientes. Bien por teléfono, por email, sms, QR, interceptores web, notificaciones pus en vuestras apps, cuestionarios conversacionales tipo whatsapp, uso de vídeos, audios, etcétera. Y por supuesto, sabiendo que hoy en día seis de cada diez encuestas se contestan en un móvil. Y todo ello, por supuesto, cumpliendo los más altos estándares de protección de datos. Y por supuesto, sin olvidar que estamos hablando en vuestro nombre, por lo que aspectos como identidad corporativa, tono de comunicación y personalidad de marca son tratados también con especial mismo por nuestros equipos. Otro aspecto importante es que al cliente hay que preguntar solo lo que no sabemos. Es importante optimizar las interacciones con tus clientes, personalizando la comunicación, haciéndoles ver que les conoces, que tienes en cuenta sus interacciones previas y no preguntando lo que podemos obtener de vuestro CRM. Por ello, vincular vuestro CRM con los programas de CX es clave. En tanto, podemos trabajar con vosotros en este ámbito para intercambiar la información necesaria de la manera más adecuada, sin traje de ficheros o cosas arcaicas y poco seguras. Y cuando digo intercambiar, me refiero que puede ser bidireccional. Es decir, nosotros podemos luego retroalimentar vuestros sistemas con información nueva. Esta información operacional la integramos también en la plataforma de reporting para enriquecer el análisis. Un ejemplo sencillo es el tratamiento de las redes de distribución y tratamiento de empleados, donde tenemos mucha experiencia, lo que nos permite segmentar y distribuir la información de manera precisa y accesible en empresas con estructuras jerárquicas complejas y dinámicas. Otro ejemplo sería, por ejemplo, usar información financiera, que nos permite calcular el coste de oportunidad por pérdida de clientes o incremento potencial si hubiéramos hecho las cosas de otra manera. Y por supuesto, vigila y actúa en lo que tus clientes o fans o no tan fans comentan en los medios sociales, donde los clientes cada vez están más presentes, interactúan, influencian y se dejan influenciar por comentarios de otros clientes. Podemos traernos toda esa información para analizar y ver su evolución. Incluso podéis desde la misma plataforma contestar a las reviews de los clientes. Nuestros colegas de la división de media, sin duda, también os pueden ayudar a reforzar vuestra reputación. Y llegamos por fin a la plataforma. GEMTRIK es la solución propia de Cantar que permite integrar toda esta información solicitada y no solicitada, distribuirla por toda la organización de una manera digerida y manejable, para entender mejor a vuestros clientes y así que cada uno pueda activar las palancas que tiene su mano para entre todos mejorar esa experiencia de cliente. Por este motivo, estas plataformas no pueden ser mero repositorios de grandes cantidades ingentes de datos, que al final las hacen poco operativas. Si los usuarios no perciben el valor de la herramienta, dejarán de usarla. En Cantar llevamos casi 20 años trabajando en este tipo de plataformas y tenemos las claves para hacer las operativas, que se resumen en hacerlo sencillo, configurable, escalable y adaptado a los distintos perfiles que pueda tener una organización. Como no hay tiempo de ver todas las capacidades y funcionalidades, pondremos algunos ejemplos. Un empleado de tienda es en última instancia vuestra cara y lo que un cliente va a percibir de vosotros. Además de poder ver sus resultados en el cockpit, sus objetivos, etcétera, podrá analizar cada caso en el módulo de entrevistas. Muchas veces estos empleados conocen a la persona que está respondiendo y creen conocerlos bien, pero obtienen luego muchísima información que desconocían en las respuestas y comentarios abiertos que le dan en las encuestas. Con el módulo de alertas podrán gestionar casos especiales de una manera sencilla y guiada. Podrán crear acciones, calendarizarlas, apuntar ficheros, asignar los casos a otros usuarios o incluso escalar las instancias superiores en caso de necesidad. Con el módulo de close the loop podemos recontactar a un cliente al cierre del caso para que nos confirme que ha quedado satisfecho con la resolución de su problema. De este modo, el cliente es el que tiene la última palabra. La gestión de todos estos casos, del one to one, es lo que permite a estos equipos mejorar el conocimiento de sus clientes que al final redundarán una mejor experiencia ofrecida. A efectos prácticos y de negocio se traducen menos llamadas a los centros de atención al cliente, menos abandonos, más vínculo, lo que al final supone una mejora en cuenta de resultados. Responsable de zona, por ejemplo, podrá con nuestro dashboard ver sus resultados agregados, su tendencia, ubicar los puntos de red de los que es responsable en un mapa de dispersión, pudiendo hacer drill down para analizar aquellos que requieren más atención. En el módulo de ranking tendrá una vista completa de todos sus puntos de red pudiendo ordenar por distintos KPIs. Con las estadísticas de alertas podrá, por ejemplo, identificar quién está teniendo más dificultades en la resolución de alertas y en todos estos módulos podrá filtrar por cualquiera de las variables de análisis que hayamos definido. Todo esto permite hacer un diagnóstico rápido de cada punto pudiendo hacer más eficientes las visitas a la red. Y, por supuesto, pudiendo acceder desde el móvil en cualquier lugar. Un nivel más alto, un responsable de área, por ejemplo, un manager de CX tendrá una vista completa del journey del cliente con nuestra vista 360. Con el módulo de Analytics podrá saber dónde priorizar en función de la importancia que cada aspecto tiene para los clientes gracias a análisis estadísticos. Con eReputation podemos analizar lo que está pasando en redes sociales y compararlo con los resultados de los estudios de feedback solicitados. Y con el módulo de Text Analytics podrá ver de una manera visual de qué temas están hablando y dentro de esos temas identificar cuáles son los que tienen más impacto con la satisfacción, que no tiene por qué ser de los que más se habla. En definitiva, son distintas vistas, sencillas, visuales y personalizado para distintos perfiles con distintos roles. Y para terminar, pensemos ahora en vuestro journey con estos programas. Primero decir que nosotros nos encargamos de la implementación, mantenimiento y soporte de estos programas en su totalidad. Pero es que además os podemos ayudar en fases previas, como la definición de los journeys, decidir en cuáles actuar, analizar la información que tenéis, la que os falta, etc. Y una vez lanzados estos programas, también nos podemos ayudar con la activación dentro de vuestra organización, tan importante para el éxito de estos programas. Así como en análisis adicionales que os ayuden en la toma de decisiones. En definitiva, podéis contar con Canthar para definir el mejor programa de voz cliente, que os permita alinear la experiencia del cliente con la promesa de marca que os comentaba al principio, que se traduzca en última instancia en mayor negocio. Muchas gracias por vuestra atención. Esperamos estar en contacto en breve.